El Popocatépetl es majestuoso, imponente, con una enigmática belleza que atrae a sus entrañas. Sin embargo, dejarse seducir puede resultar muy peligroso. Desde 1994 está prohibido el ascenso al Popocatépetl. Subir o escalar al volcán es de alto riesgo. Constantemente hay caída de fragmentos balísticos a altas velocidades y temperaturas. Aún así, escenas de alpinistas se aventuran a llegar al cráter. Algunos experimentados y otros sin la menor preparación para escalar un volcán de este nivel. ¡Ah no mames! ¿Vamos? Yo creo que sí. Vámonos. ¿Por qué no manches? Creo que esto no va. Ya. En 1996, cinco personas murieron al llegar al cráter y toparse con una explosión. Las rocas eran del tamaño de un auto. Aún así, hay personas que realizan ascensos clandestinos, que ponen en riesgo su integridad y la de los grupos de rescate ante un eventual incidente. ¡Tamos, maricarmen! ¡Tamos, papá! ¡Te amo, mamá! ¡Te amo, hermano! ¡Te amo, Gregorio! Elementos de protección civil del Estado de México y policía de montaña acudieron a dar el servicio. Incluso la búsqueda fue captada por las cámaras del Cenaprev, que de manera constante monitorean al volcán. La tarde del 23 de junio, cinco personas subieron al volcán, acompañadas por un supuesto guía llamado Enrique, que los llevó sin autorización. Dejaron su vehículo en el paraje de la venta. Sin embargo, al llegar al cráter, se repitió la historia de hace 26 años. Fueron alcanzados por rocas que expulsó al volcán. Una pareja tuvo fracturas. Las otras tres personas salieron ilesas y lograron pedir ayuda. Lamentablemente, Diana Gabriela, de 22 años, originaria de Ozumba, perdió la vida. Felipe Antonio, de 39, proveniente de Tlamanalco, tiene fracturas en las costillas. Y otro hombre tuvo lesiones menores. En el alpinismo, subir al popo no representa ninguna proeza, según los expertos en la ruta más usada por los montañistas. Porque no implica dificultades técnicas para el ascenso fuera de la temporada de lluvias. Así que morir por subir al Popocatépetl es un acto de irresponsabilidad e insensatez. No se arriesgue usted ni a otras personas. Recuerde que nadie debe rebasar los 12 kilómetros alrededor del cráter. Con información de Marta Salvatori, Imagen Noticias Puebla.